Hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Spider-Man Frenorphow, bueno nos habíamos quedado en que habíamos avanzado ya en las partes, estamos haciendo esto de acá, hemos hecho solo un nivel nomás, y hemos demorado 20 minutos para hacer un solo nivel, del ejército, porque vamos a ir recién al tercero, ah si no, ah nomás, y hemos obtenido todo lo del anterior, nos faltó acá nomás desbloquear el otro, en el lugar donde, ¿por qué demoramos tanto? no sé, ese nivel la demoró hartito, bueno nos hemos comprado ahí tenemos el nuevo personaje, al lagarto Juancho, y también le agregue nuevas habilidades a Spider-Man que, por ejemplo, con la red para atraparlos a los enemigos que son los medianos, va a drenarles la vida, dice, o algo así, así que vamos a ver que tal va esa cosita, así que dice que son las catacumbas unearthed No sé qué significa Inexploradas, Nerted, Uncarched, es como casi decir Uncharted, por eso decirlo Bueno, sea algo así, pero no, pinche inglés, no sabemos Acá terminemos el video hasta que lleguemos al jefe de este nivel Me imagino, aunque depende, normalmente yo hago siempre entre 20 y 30 minutos con este juego Aún las arañas, a ver, las piso No, madre Típico de hombre, no me piso las arañas A ver, vamos a hacer esta guardada Ah, sí, me lo puedo cregar A ver, espera, tal vez ¿No te han entrenado? No, es una mentira, no les drenan nada O tal vez es cuando tienen poca vida A ver, ahora que me bajo No, nada Ay, Dios Me imagino que el tuyo los lanza, ¿no? Ah, el tuyo los lanza ahora, ¿no? Sí No Véngale Ay, que tegras Ay, que tegras Me piche el lagarto concho, se lo pego Te lo quite Yo creo que eso es todo Ok, ahora sí, pero al costado hay una para abrir, sí, sí, sí Ahí todavía nos lo señala ¿Por qué nos lo señala? ¿Qué raro? No creo que eso es un... No creo que eso es un... No creo que eso es un... Mira como está recadito, ¿no? Ah, la madre, un jarrón rope y una roca Claro, pecado ¿Jarrón rope roca? ¿No has jugado jarrón roca a papel? ¡Esto es... Este... A ver... Pero... Pero... ¿Quién hay nada? Espérate, espérate ¿Seguro hay más? Bajo de aquí Un cajito A ver... Ugg... Este lugar es creepy Creepy, creepy Creepy, creepy Creepy, creepy Ah, entonces me imagino que estos son los que les drena la vida, a ver. Ajá, les drena la vida, mira. ¿Ves? A los medios, o sea, todos esos son los medios. ¡Chingo! ¡Chau! ¡Aaah! ¡Qué desgraciato! ¡Chau! Espero que les dren un poco de vida. Ahí está, para que llegue a la vida, a ver. Acércate a ellos y acércate a los puntos rojos. Ah, no, no me dejes. Ahí está, ahí está. ¿Qué vas a...? Aquí no hay. Pero no, primero tiene que llenarme a mí para que después te llene a ti. ¡Ay, qué mamada! Es como que yo soy el principal, nomás. Y dice, no, es el primero. Pero yo no soy, ¿no? Te cayó todo el jabón. Ah, bueno. No importa. Ahora ya sabemos. ¡Ay, Dios! Ah, bueno. Es de especial, ¿eh? Para ver qué hacen. ¡Juanbole! 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 ¡Fútbol, voley, no sé! ¡Basket! El supercampeón le queda chico. No, no. Y yo que le iba a enredar con mi telaraña, el grandote. Me dejaste. Así lo hubiéramos chingado rápido. Sigamos. Ahorita lo que hay que hacer es volar. Vamos a volar. No, ahorita que vuela. Y con el peje de lagarto vuela. No, que se rompe. No, no. Es una mentira. La verdad es que estos chiquititos ya los agarro y explotan más fuerte, ¿no? Ah, bien. Toma, ahí. Acá la tensión. Toma, mierda. Toma, mierda. Ese es mi poder, gacho. Toma, mierda. Es el mío, es el mío. No te dejo nada, güey. Toma, mierda. Es el mío que se integró. Eso. Ya está bien muerto, ya. Es pinche Spider-Man abusivo con ese ataque, ¿no? Ah. Ah, nomás. Ah, yo decía para que leamos los jeroglíficos. Me engañó. A ver, ¿qué más? Ah, ¿y eso? No, si va a haber así huequitos, no. Entonces. Ah, ya fui. Ay, qué miedo. No. Ay, te proportion fantasy insanvous. Eh, ahí te digo a지고k. Estu bien acá, macho. Ah, mira. Ahí hay otro hueco. Agárrate con los huecos. Ay, te están pasando los huecos! Ah, ven acá. Ay, empezamos. Ahora explotan todo más fuerte. Te explota tan fuerte que hasta... vibra la cámara. Hasta consigo vida ahorita cuando aparezca mi enemigo. Por aquí la... ¿Qué fue? No me deja. Si sonó, si sonó. Ah, golpeando, golpeando. Ahí está, ahí está. Ahí está la llave. Ahí está la llave. Y si había algo así atrás, por eso es que no lo encontramos. Mira, dos llaves. Dos llaves, claro. Es que menos que nos pasamos una... ¿Te acuerdas? Ah, es acumulable. Se parece que sí. Bueno, si encontramos la puerta, no encontramos la llave. Ah, no sé qué era... No sé qué era acumulable. Pero se me dice que nos hemos pasado una puerta así. Algo parecido. Los interruptores en la pared. Y recién nos hemos dado cuenta acá. Mmm, pues ya no. Ahora empezamos con lo grandotes. No sé. No sé. No sé. Se me parece que se me pese arriba. Euge, este arriba porque... ...pocho a tratar de hacerle más un daño... Espero que no aparezca mal... Sí, obviamente no perdió a tu tiempo. Put Έpenme, ¿para qué hablé? Si, mala suerte. Saca otro especial, saca otro especial de la nada Te quedas, eso Ah, ahora me merece Matas pinches aviones wey, pasan como 20 cada día, cada minuto digo Chinga, ¿me mataron? No puede ser ¿Qué pasa? Me te quedo Eh joder Yo creo que ya se lo de que no me cojo un solo personaje y de belearlo nada También, pero no sé, te falta igual usar los demás Ah En verdad está bien, bien debilucho acá Mmm Espera, espera, por acá, por acá abajo Por acá abajo, por acá abajo Por acá abajo, por acá abajo Ajá, es que sí Es que es un multi Y lo raro es que en estas tumbas hay reflectores, ¿ya se dan cuenta? Hay unos reflectores en el piso Ah, sí O sea, no producen luz, pero están ahí los reflectores Me veo raro Están prácticamente en... en... como en un museo Tengo que hacer la primera puerta ¿Dónde? Ah, bien Ahí te va Ah, me metí un cachetado Está lleno de vida Está lleno de vida Espérate que te deja... Pero déjame llenarlo de vida Pégale al otro, maldita sea Pégale Ya déjalo ahí Espérate Para recuperarte vida Ahí está, agarre ahí Pégale otra vez Ah bueno, ahí La puerta es ahí Pero acá está la otra puerta Ah nomás, qué bonito Pégale uno Ah, hay dos Tenemos especial, creo ¿Ah? Tenemos especial, creo Sí ¿Pasado? Está cuatro veces, ¿ya? Pero este son cuatro, creo Chostira, hermano Ah, están dos parraigas Puta, mamá Sigue apareciendo ¡Ahí,士! ¡Esploseo! ¡Esposeo! 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 Ya está bien muerto ya, o no, esta estampada contra el muro, listo, hasta ah, vámonos de aquí, espera y acá, acá atrás, acá atrás, acá atrás, acá atrás, acá atrás, tal vez nos hayamos pasado algo, no, no hay nada, espérate güey, vámonos vas a golpear la puerta Me pegó Elix, vel, Elix Pinche trofo, la aberta trofo No, 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 fue muy Ay, parqué de algo, pero A ver, nada, justo muro, ¿no? Ya me llevo esto, rompe tu problema Que rompe una super piedra, qué falso Tan falso como que un lagarto camine en dos patas Algo debe aparecer acá Mira, ya está oscuro Pero y acá, que no va a aparecer nada, ¿sí? Vamos, vamos para acá Toma ¿Para qué? ¿Para qué miércoles lleva eso? Y para la gente que no sabe hacer doble salto Hacia todos, saben hacer doble salto Para los que no hacen parkour, cabrón Toma, le agua ¡Chinga! ¡Chinga! Mira No se puede Mira, se cayó Ay, lo pago de patola Oh, está mal Se salvó Se ve Ya esta ya, muerto, muerto Anda mal, jajaja Muy bien eh Es que le dicen a alguien especial eh Au, que muchas manos Perdón A ver, aquí Un cajón Que yo recuerdo Ahí va Especial, muy especial Ahí va Por favor Ahí es Chorniérgale Métale a la tela de araña, guaaaaan Esta ya esta Espérale, espérale No se puede mover Espérale Es que fácil con esa cosa eh Que fácil Ni siquiera necesitamos a veces usar las otras cosas Ya esta Vámonos 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 Enfrente de nuestras narices Agárralo primero, agárralo primero Ooooooo Ya esta Uy, los jarrones de atrás, güey Agarra Así yo Uy, no puedo agarrar nada Aquí están Se te acaba la tela de araña, güey Se te acaba la tela de araña, güey Ya esta Siente la araña Se la checa Acá, en este ¿Qué? Ya como cinco voltis ya Cinco voltis, Dios mío Mira, tanto, ¿no? Y en los carreros En verdad, no necesitamos ninguno, cabal Mmm Y cada nivel de estos ya esta alargándose, ¿no? Si, mira ya Ya hay más y más 17 ya No, no los mates con un tío aún Seguramente aparecen El chico, con los chico Agárralo, agárralo primero, mira Ah, no, no ¿Qué pasó? Ya se, ya como buggear esto Agárralo, agárralo primero, mira Así Qué rápido Es speedrun, speedrun Agárralo, agárralo No me salió ahí Ay, Dios Es que estaba viendo pa' otro lado El imbécil El espadio, mira Este negu Este X-Megu Vámonos de aquí Nooo Ah, no, por fin Qué pasó, madre Pero esta vez lo hicimos más rápido Que la anterior A ver ¿Pasó? ¿Voy a pasar jefe ahorita? Eh... Si, ah, es que no Mmm Si, pues ya Si, pues si Ya, para que dure 30 minutos O sea, vamos a hacer que dure este 30 minutos Claro Ay, ay, ay Que mira como se pasa el tiempo wey Nooo, ataque 18 wey Nooo, ataque Nooo No, yo creo que mejor lo dejamos acá no Si, ya, vamos a dejarlo más aquí Entonces, vamos a dejarlos aquí Vamos a cambiarte a Rhino ¿Te parece? A Rhino, ajá Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao, chao